para el senador José Luis y para mí fue muy importante poder adelantar esta ponencia porque este es un proyecto de ley necesario para Colombia dadas las condiciones, como lo decía el presidente del Brexit. Este más que un nuevo acuerdo, es un acuerdo de continuidad que lo que busca es mantener las garantías que tenían Perú, Colombia y Ecuador en el acuerdo que habían suscrito con la Unión Europea en el 2012 que había entrado en vigencia por ley del 2013 y que había sido declarado exequible ya por la Corte Constitucional en la sentencia 335 de 2014. Este proyecto de ley consta solo de tres artículos donde está la aprobación del acuerdo, los efectos jurídicos y la vigencia. Es muy importante reconocer que este proyecto, como lo manifiesta en el preámbulo, busca desarrollo sostenible, fomentar el progreso económico de las naciones, respetar los derechos laborales y proteger el medio ambiente. Este proyecto de ley es muy importante para Colombia porque las relaciones entre Gran Bretaña y nuestro país se vienen profundizando y nuestro intercambio económico ha sido importante y favorable para nuestro país. Un tema que tenemos que entrar a considerar es la Unión Euro-Gran Bretaña representa para Colombia el 10,2% de las exportaciones que nuestro país hace a la Unión Europea y el 7,4% de las importaciones. Además, es importante para nosotros considerar que el sector agrícola es justamente uno de los sectores que más se beneficia con este acuerdo comercial. En 2019, Colombia vendió 470 millones de dólares de esos. El 65% fueron productos agrícolas, banano, café, flores, frutas, especialmente aguacate y azúcar. De enero a marzo de este año, en el primer trimestre, las exportaciones a Gran Bretaña fueron 107.8 millones de dólares. Es muy importante también que consideremos que si no aprobamos este acuerdo de continuidad, esos sectores agrícolas se verían afectados porque en el 2021 empezarían a tener arancel. Por ejemplo, las distintas formas de café hoy tienen arancel cero. Si nosotros no aprobáramos este acuerdo de continuidad en el 2021, tendrían entre 6 y 10%. Las flores cortadas hoy tienen cero, tendrían el 8%. El aguacate que hoy tiene cero, tendría el 4%. Manufacturas en cuero pasarían de cero a de 2 a 9%. Plástico de 4 a 6% y confecciones al 12%. Como vemos, si no aprobamos este acuerdo, nuestro comercio se vería afectado y nuestra competitividad como socios de la Unión de Gran Bretaña. Pero más allá de esto, hay otro elemento que es importante que tengamos en consideración. No solo las implicaciones comerciales, sino que Gran Bretaña y Colombia tienen otros acuerdos muy importantes. Porque con Gran Bretaña trabajamos el programa global de sanidad, el programa de comercio mundial, el programa de recuperación verde y el fondo Newton, con el que tenemos temas en ciencia e innovación para salud pública, competitividad agrícola, desarrollo rural y urbano y el tema de mitigación de cambio climático. Además, Gran Bretaña viene aportando áreas muy importantes para el desarrollo de Colombia, como compras públicas, pymes y tecnologías ambientales. Gran Bretaña, además, es el mayor donante del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para Colombia. Sí. Con 1.5 millones de libras esterlinas en insumos médicos, en contratación de personal médico y en protección de hospitales. En una coyuntura como la que estamos viviendo hoy, con el COVID-19, el tema del fortalecimiento de las relaciones con este país son fundamentales. Para que tengamos un poco el marco, hoy Colombia tiene 16 acuerdos comerciales. Recordemos que desde el 73, que se firmó el primero con la comunidad andina, Colombia ha venido tratando de profundizar este tipo de acuerdos. Hoy en América Latina somos el quinto país con acuerdos comerciales. Estamos por debajo de Chile, México, Panamá y Perú. Por eso, un acuerdo como este de continuidad que nos garantiza mantener lo que ya habíamos logrado con el acuerdo de la Unión Europea es tan importante. Y otro tema para considerar es que las exportaciones colombianas crecieron mucho gracias a los acuerdos comerciales. Gracias a esos acuerdos, las exportaciones de nuestro país crecieron con esos países, pasaron del 25 al 66.4% en 2019 y las importaciones del 30 al 65.5%. Yo no sé si tienen alguna pregunta, pero la invitación es a que acompañemos este proyecto de continuidad, que entendamos que es simplemente una manera de mantener las condiciones que ya habíamos aprobado en el acuerdo que habíamos suscrito con la Unión Europea y que perderíamos a raíz del Brexit y que entendamos que este proyecto es muy importante para mantener y profundizar nuestras relaciones comerciales y políticas con Gran Bretaña, que en esta coyuntura de COVID ellos han hecho grandes aportes a nuestro país y adicionalmente que afectaríamos un sector tan sensible como el sector agropecuario, que es el más importante, el que más se beneficia con exportaciones con este acuerdo. Yo no sé si el senador, el presidente, quiere... Gracias, presidente. Solo para hacer unas pequeñas claridades. La primera es que ayer el viceministro de Hacienda jamás habló de la posibilidad de negociar o buscar mejores condiciones de pago de deuda externa. Lo que dijo es que algunos proponían el no pago de la deuda y que en un momento donde nosotros estamos buscando recursos internacionales y Colombia ha sido reconocido por la seriedad en los manejos de los compromisos internacionales, pues mal haríamos en declarar el no pago de deuda. Dos, Colombia a partir de los años 90 inició un proceso de apertura económica donde productos de todo el mundo llegaban a nuestro país, pero no teníamos, solo teníamos uno, el acuerdo del 73, posibilidad de llegar con nuestros productos a otros mercados. Lo que buscan estos acuerdos comerciales es dar competitividad y generar herramientas para que los productos de nuestro país también puedan acceder al mercado internacional. Ayer muchos en esta comisión, creo que todos, veíamos la importancia de las buenas relaciones con los otros países y cómo las demás naciones aportan a Colombia. Muchos acá hablaron de la importancia del apoyo, por ejemplo, que habían dado económicamente al proceso de paz y a muchas otras y a muchos otros elementos. Pues bien, todo termina siendo un conjunto, las relaciones económicas, políticas, los tratados de comercio, de hecho, son una forma de afianzar los lazos entre las naciones. Y yo digo esto porque para nosotros este acuerdo es muy importante. Primero, porque la propia Corte Constitucional, cuando examinó el acuerdo de la Unión Europea, que es este mismo acuerdo, porque recordemos que esta es continuidad de ese acuerdo, solo que específicamente ahora para Gran Bretaña, decía que lo más importante es que estos acuerdos sí ayudaban a la integración regional y global, a la reducción de la pobreza, a la creación de oportunidades de empleo, al respeto de los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Decía además que todo lo que se promovía dentro del acuerdo estaba a la luz de los principios que defendía nuestra Constitución, que se hablaba además y se garantizaba un comercio sin tratos discriminatorios, en un principio de igualdad, de reciprocidad, que es el que determina las relaciones internacionales. Decía que en la desgrabación arancelaria, decía la propia Corte, no contrariaba para nada los principios de equidad y conveniencia nacional establecidos en la Constitución. Y vuelvo y les digo, mire, justamente en un momento de incertidumbre y de dificultad económica, nada más importante que garantizar un acuerdo como este, que ya había mostrado resultados favorables para el país y especialmente para el sector agropecuario. Yo les, ahora que les hablaba de los sectores beneficiados, que les hablábamos del tema del banano, del café, de las flores, mire, solamente en el tema del banano, el arancel que teníamos que pagar por tonelada de banano pasó de casi 180 euros a menos de 80. Eso es muy importante, eso es un alivio muy importante. Y les decía, si nosotros no firmamos este acuerdo, productos como el café, las flores, las confecciones que hoy entran con arancel cero, tendrán que empezar a pagar un arancel que les haría perder competitividad frente a los productos de otras naciones amigas. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a las importaciones, porque muchas veces unos dicen, sí, pero es que exportamos muy poquito, importamos. aquí es muy favorable la balanza, pero además es que muchas de esas importaciones son, por ejemplo, agroinsumos, que el país los necesita. Entonces, tampoco le tengamos miedo, porque muchas de esas cosas que vienen de Gran Bretaña son importantes para la propia producción nacional. Y un tema que habíamos olvidado una gran breta hoy es el país número tres, el tercer país en inversiones en Colombia. De 2002 a la fecha Gran Bretaña ha invertido en nuestro país más de 22 mil millones de dólares. Estos elementos son importantes. Mantener esta posibilidad de acceso a este mercado en las condiciones que habíamos negociado con la Unión Europea es muy importante especialmente para el sector agropecuario. Piensen, un sector tan golpeado como el sector confección hoy entra con arancel cero. Si nosotros no aprobamos este acuerdo entrarían en el 2021 con un 12%. Entonces, el llamado que les hacemos es a que apoyemos este acuerdo, que recordemos que es simplemente la continuidad de un acuerdo que ya habíamos aprobado en este Congreso, que ya había declarado exequible la Corte Constitucional y que ya había demostrado con cifras cómo beneficiaba a distintos sectores del país y especialmente al sector agropecuario que necesita tanto apoyo. Muchas gracias, presidente. Lo que le podría pasar a Colombia ahora es dejarla en el LIM. Hoy nadie sabe cuánto va a durar la pandemia y nosotros lo que sí tenemos que hacer es preparar, fortalecer nuestra economía y ayudar a reducir el impacto social y económico lo mayor posible por responsabilidad con nuestros conciudadanos. El año pasado fueron 306 millones de dólares en productos agrícolas que se vendieron a Gran Bretaña. Dolería hacerle perder al campo colombiano esta posibilidad y frente a lo que señalaba el senador Feliciano, yo creo que es muy importante comentar en esta comisión que Gran Bretaña viene desarrollando con Colombia programas importantes en ese sentido. El programa de comercio mundial, el programa de recuperación verde y varios programas con el fondo Newton en temas de competitividad agrícola, en temas de salud pública, en temas de mitigación del cambio climático. En este momento de la pandemia donde todos estamos necesitando recursos para enfrentar la coyuntura, les quiero recordar que en el fondo multidonante de Naciones Unidas para Colombia, Gran Bretaña es el mayor donante con 1.5 millones de libras esterlinas que le sirven al país para insumos médicos, para contratar personal médico y para fortalecimiento de hospitales. Yo creo que dada la coyuntura, dada la importancia en inversión para el sector agropecuario y el aporte de Gran Bretaña para enfrentar el COVID en Colombia, mal haríamos en negar este acuerdo de continuidad. El tema del Brexit fue una decisión autónoma de Gran Bretaña, nosotros ahí no tenemos nada que hacer ni que ver, pero velando por los intereses del sector agropecuario y de nuestro país, sí es muy importante que logremos dar continuidad a las condiciones que ya se habían generado en el convenio con la Unión Europea y que como les decía al comienzo, ya incluso había sido declarada exequible por la Corte Constitucional. Muchas gracias, presidente.